Muy buenos días a todos y sean bienvenidos aquí a DGES TV, TV Aprendiendo. El día de hoy tenemos la presentación de la Escuela Secundaria Técnica número 94 que nos va a hablar de un tema muy interesante. El tema va a ser algo que no debemos estudiar nunca y debemos conocer a fondo, el cuerpo humano. Hoy con los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 94 vamos a entender, conocer y aprender acerca de nuestro cuerpo. Yo quiero dar la bienvenida a todos los alumnos y a los maestros también que vinieron de la Escuela Técnica que nos van a explicar acerca del cuerpo humano. Si gustan pasar uno por uno para que nos vayan explicando cada parte de nuestro cuerpo, adelante, adelante. ¿Su nombre cuál es, perdón? Yo me llamo Ana Lucero y soy de la Escuela Técnica 94 y yo les voy a explicar sobre… Un momentito, el micro estaba apagado pero no hay problema, ahora sí ya, estaba a la mitad, pero bueno. ¿Su nombre? Ana Lucero Caballero. Bienvenida Ana Lucero. Y soy de la Escuela Técnica 94. Bienvenida. Bueno, yo les voy a explicar qué es el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por arterias, huesos, venas y todo lo que ustedes ya conocen. Y este, bueno, también los órganos vitales que tienen son los, el corazón, el cerebro, el hígado, los pulmones. A ver si me permitieras para mostrarle aquí tu trabajo a nuestra amable teleaudiencia. Este, y pues sí, el cuerpo humano es una, es algo muy importante que cada humano tenemos y pues, pues sí, es importante cuidarlo y saber las funciones que tiene. Claro que sí, es elemental, ¿no? Conocerlo, entenderlo y protegerlo también, ¿no? Bueno, ¿algo más nos ibas a comentar acerca del cuerpo humano? No, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. ¿Su nombre? Bueno, yo me llamo Jennifer López. Bienvenida Jennifer. Y este, vengo de la técnica 94. Y voy en el segundo G. Bueno, yo les quiero hablar sobre el tórax. Ok. El tórax es… Si me permites, yo lo sostengo para que lo pudieran ver. El tórax está en la parte del cuello y del diafragma y está compuesto de 12 costillas, que bueno, yo le puse 5, de 12 costillas. Bueno, digamos que está hecho a escala, ¿no? Sí, a escala. Y bueno, contiene al corazón, las arterias como la aorta, los pulmones y bueno, su función de la caja toráxica es poder, bueno… Poder proteger, ¿no? Ajá, proteger a los órganos de alguna lesión, proteger a los órganos de alguna lesión, porque si no, bueno, podría ser peligroso lesionarnos y eso lo impide la caja. Sucede mucho, por ejemplo, en las caídas o en los accidentes automovilísticos, cuando dicen que la gente queda prensada, ¿no? También entre el volante y el asiento, la caja toráxica cumple una función elemental para proteger, como ella nos decía, el corazón, los pulmones, las costillas. Ajá, los vasos sanguíneos, las arterias, por ejemplo, la aorta. Y bueno, la función de la última costilla se le llama flotante, ya que puede ser su ensanchamiento en las mujeres en el embarazo. Eso es muy importante, la maravilla del cuerpo humano que está tan bien diseñado que para las mujeres, la última costilla se vuelve flotante para el proceso de embarazo, ¿no? Sí, bueno, y en esa ayuda para poder, ¿cómo decir? Bueno, para… Darle la capacidad al cuerpo, ¿no? De poder dar vida. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar del tórax? Bueno, pues, que es muy importante, al igual que todos los demás órganos, porque, bueno, como el corazón es también, bueno, es la parte principal, al igual que el cerebro, del cuerpo humano. Sin el cerebro no podríamos ver, porque tiene todas las funciones, al igual que el corazón. Bueno, nada más hay que aclarar que el tórax no protege al corazón en cuestiones de amor. No. En eso sí no, lástima para muchos de nosotros, pero bueno, ¿algo más que nos quisieras comentar? No. Pues, muchísimas gracias por haber venido y ahorita nos reunimos otra vez todos para dar las gracias, ¿sí? Adelante. Aquí tenemos a otra compañera que va a pasar con nosotros a explicarnos su nombre, perdón, antes que nada. Bueno, yo soy Sayuri, vengo de la escuela secundaria 94 y yo les voy a hablar sobre el cerebro y el sistema nervioso. Ajá. El sistema nervioso es el que se encarga de hacer, bueno, de coordinar todas las actividades que realizamos. Bueno, y el cerebro es el importante, bueno, es el encargado de realizar todo esto. El sistema nervioso, bueno, también podemos ver que aquí hasta le pusieron sus bonitas pestañas aquí a la maqueta, si pueden verlo. Bueno, un acercamiento por ahí Germán, perdón, Mirel, para que vean que está muy bien diseñado esto con sus pestañitas y todo y también sus cejas le pusieron, los labios pintados como debe de ser. Aquí está. Y si nos pudieras, bueno, explicar un poquito más, si gustas. Sí, bueno, en esta parte del… bueno, atrás del cerebro se encuentra el cerebelo. Ajá. Que es esta parte de acá, que tiene la forma de una mariposa extendida. Bueno, pues este, el cerebro es muy importante porque sin él no podemos realizar nuestras actividades o no podemos movernos, no podemos hablar. Nos da equilibrio también, ¿no? Ajá, sí, es el que realiza todas nuestras actividades. ¿Algún detalle? No. ¿Algún otro detalle? Bueno, el sistema nervioso, entonces entendemos que lo comanda el cerebro, todo lo que, las percepciones que uno tiene, ya sea por la vista, el oído, el olfato, el tacto, pero vienen de acá. De todo esto que los estudiantes de la técnica 94 hicieron el favor de realizar, aquí está. Muchísimas gracias, adelante y nos vemos en un momento más. Gracias. La compañera, que este sí trajo un… algo todavía más grande, a ver. Este va… Adelante, tu nombre, perdón, por favor. Mi nombre es Alondra y yo les voy a hablar… Bienvenida, Alondra. Gracias. Y yo les voy a hablar sobre los elementos químicos que hacen el funcionamiento de nuestro cuerpo. En el cuerpo humano, para que todos los órganos funcionen a la perfección, se necesita que los elementos químicos… Por ejemplo, en el oxígeno, que es un elemento químico que nos hace bien y nos hace mal al mismo tiempo. Su deficiencia es que nos podemos poner morados y a la deficiencia… ¿Con cuál? ¿Con el exceso? ¿Con el oxígeno nos podemos poner morados? O sea, en el exceso. Su deficiencia es que si no tenemos bastante oxígeno, nos puede perjudicar tanto al cerebro, que es donde más nos puede atacar, y a otras varias partes del cuerpo. Todo esto consiste en que, a base a los elementos químicos, se puede crear o se puede hacer el agua, que es el H2O, que a base con esto que es el agua, el cuerpo también tiene un buen funcionamiento. Hacia el cerebro, que nos da oxígeno también, hacia los pulmones, el corazón, la zona arterial y así varias cosas. Cada elemento puede perjudicarnos, puede hacernos una deficiencia para nuestro cuerpo, en donde si nos falta, nos hace daño. Si lo comemos o lo encontramos en exceso en el cuerpo, también nos puede hacer daño. Debe ser un término medio entonces. Ajá, debe ser un término medio en donde se puede ubicar en varias partes. Y ya, eso está. Si pudiéramos nada más especificar algunos de los elementos en su ubicación, para que la audiencia nos... Bueno, el cuerpo humano clasifica cuatro elementos, los más importantes, que es el oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Los demás pueden ser en cantidades muy mínimas, en donde pues ya tienen el 1%, el punto 0 y tantos por ciento, y así sucesivamente. Entonces, los elementos esenciales para nuestra vida son... El oxígeno, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, que ya puede ser muy poco. No se nos olvide para tenerlo siempre cerca ese dato. Muchísimas gracias. Adelante. Aquí el compañero, a ver, creo que nos viene a hablar efectivamente del corazón, también una parte fundamental del cuerpo humano. ¿Su nombre, compañero? David. David, bienvenido David. Gracias. ¿Tú qué nos vas a explicar? Bueno, yo les voy a explicar sobre el corazón. El corazón es un órgano vital del ser humano, que nos funciona para bombear sangre a todo el cuerpo. Y como ves aquí, tiene varias venas y arterias, que son las que distribuyen la sangre hacia todo el cuerpo. Y hay unas en específico que pueden enviar sangre hacia el cerebro, que también es un órgano muy importante. O sea que tiene arterias y venas específicas que irrigan la sangre del cerebro. Sí, y este pues, el corazón late entre 50 y 100 veces por minuto, pero este ritmo se lleva por toda la vida. Depende del ritmo que tú tengas, es el que vas a llevar durante toda tu vida. Sí, y este pues, te podría decir que el corazón es un órgano que pues es muy frágil y pues sin la caja torácica, el corazón con cualquier golpe o caída, cualquier accidente, este podría detenerse y al detenerse dejaría de bombear sangre hacia el cuerpo y moriría. Perderíamos la vida, claro. Pues muy importante este órgano, el corazón, ya vimos entonces que es el que irriga la sangre del cerebro y que sus pulsaciones deben ser entre 60 y 100, ¿no? Sí. Eso es lo que siempre los médicos cuando nos checan, que nos toman la muñeca o aquí cerca del cuello, para medir el pulso que tenemos cada quien. Sí, sí. Pulso cardíaco. ¿Algo más que nos pudieras comentar? No, pues es lo básico. Muchísimas gracias, entonces. Sí. Ok. Adelante. Aquí viene la compañera, a ver, ¿de qué nos va a hablar la compañera? Hola, mi nombre es Itzel, voy a explicar… Sí, un poquito más para acá, para que nos pueda tomar bien la cabra. Los pulmones. Los pulmones, perfecto. Su nombre es… Itzel. Itzel, bienvenida Itzel. Sí, gracias. Bueno, los pulmones están formados por la tráquea, los lóbulos superior, el bronquio izquierdo, el arterial pulmonar, el lóbulo inferior, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Hay que aprendérselos ahora sí, porque son bastantes. Sí, y muy importantes para nuestros pulmones. Esto es la vena que, como dice mi compañera David, que es donde el corazón amanece a los pulmones y llega a otras partes del cuerpo humano. Bueno, voy a hablar de parte de los pulmones, la respiración. La respiración, cuando… Bueno, la respiración es expiración-inspiración. Expiración es cuando los pulmones se… Se inflan. Se inflan y eso produce que nosotros respiremos oxígeno y saquemos de carbono. Ok. Entonces, cuando ya vamos a la inspiración, se contraen, se llaman contraídos, que si son dilatados y a eso se llaman los bronquiolos, que están por aquí y que a esto se llaman alveolos y vasos capilares. Cuando se hace la respiración, se hace también por… hace movimientos a las costillas, que podemos ver aquí la respiración costal y sus movimientos. Cuando respiramos, las costillas se esteran y es desde nuestra columna vertebral y cuando nosotros respiramos, las costillas se hacen chicas y cuando exhalamos se hacen las costillas grandes. O sea que cuando ejercemos el ejercicio de la respiración, no solamente actúan los pulmones, sino que es toda la caja torácica, también se podría decir, las costillas, los pulmones, la traque, muchas de esas cosas son las que funcionan en el momento, ¿no? Sí. Ya tenemos un dato más para volvernos más cultos. ¿Algo más que nos quisieras comentar? Nada más. Ok. Es lo todo. Muchísimas gracias. Gracias. El compañero, nos va a hablar de una parte también, el aparato digestivo para todos los que somos fans de las garnachas y quesadillas y todo eso, aquí ya viene la parte dura del cuerpo humano, cuidado. Bueno, yo les voy a hablar del aparato digestivo que es el que lleva toda la mecánica de todo lo que comemos. Bueno, cuando comemos con la saliva se hace una bola como tipo masa, que sería el bolo alimenticio, que va pasando al estómago, donde ahí se van absorbiendo los, se podría decir, lo que necesitamos, sino que lo que se necesita son los nutrientes y lo que no, pues serían las grasas y así, y ya pues hasta bajar y ya lo digerimos. Ok, entonces el estómago, la función como de un filtro, ¿no? Dice, esto me sirve, esto no, y ya. Ajá. Es lo que, y bueno, comienza el proceso de digestión, ¿no? Ajá. ¿Y después? Pues después, ya que absorbió los nutrientes, pues ya hace los desechos y… Pasa el intestino grueso, intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilium, es que yo llevé paramédico en una parte de mi vida, por eso me los aprendí, no creas que… A ver. Y pues ya, y entonces, ya que acá se absorbió los nutrientes, ya baja y lo desechamos. Ok, entonces podemos ver los órganos más elementales del aparato digestivo, el estómago, ¿cuál es más? Este, el hígado, que por cierto es muy, muy importante, no, cuidarlo, cuidarlo porque hay mucha gente que toma y pues va dañando su… Cuidado con todos ellos, no sé. O sea, sí se puede, pero no en exceso. Ok, todo con medida. Ajá. Bueno. Pues ya sería todo. Bueno, también el vaso, el páncreas, el esófago y los intestinos gruesos y delgados, aquí ya los podemos observar. Muchísimas gracias. Adelante compañero, ¿usted de qué nos va a hablar? La boca. La boca. Mi nombre es Alejandra. Sí, bienvenida Alejandra. Vengo de la secundaria 94. Bienvenida. El segundo G. Saludos para el segundo G. Saludos. Pero ahí, mira, ahí en la cámara, saludos para el segundo G. Saludos para el segundo G. Perfecto. La boca, este, se encuentran los dientes, que en total son 32, este, están los dientes que son los caninos, que son estas, los incisivos, los premolares y los incisivos de abajo. Ok. Son todos los, la división del tipo de dientes que hay, ¿no? Bueno, tenemos los incisivos, los caninos, la muela del juicio, también la muela del juicio, los incisivos, los premolares y los molares. ¿Qué más nos podrías comentar acerca de la boca? La boca, este… ¿Cómo podemos cuidarla? Porque, bueno, ya que vimos el aparato respiratorio y ahorita que estamos viendo la boca también, muchos… hay muchas formas que debemos cuidar estos aparatos, ¿no? Es lavándonos la boca tres veces al día, este… ¿Evitar el cigarro? Evitar el cigarro porque a la larga, este, los dientes se pueden hacer amarillos y, pues… Y además los problemas que traen para la respiración. Y luego puedes tener cáncer de boca, que se… acá arriba se hace un hoyo que va directo al cerebro y, pues, te puedes morir. Entonces, abusados. Bueno, pues, ¿algo más que nos quisieras comentar? No. Ok, muchísimas gracias. Si quisieran pasar todos los alumnos para que… Dar una última nota. Un momentito. Claro que sí. Vamos a mandar un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que están con nosotros, conectadas, vía chat. La escuela secundaria técnica número 30, 17, 33, la 40, la 75, la 98, la 53, la 84. Más las que se van agregando a lo largo de la transmisión. Todas ellas, la escuela secundaria técnica número 30 nos dice que muy buen tema, felicidades a la técnica 94 y a sus alumnos, felicidades, chavos. Preguntas que nos mandan también la técnica 30. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Alguien quiere contestar? Pues, comiendo sanamente y nutritivamente, que son las carnes, las frutas, verduras, aguas, semillas y hacer mucho ejercicio para conservarnos y sanos. ¿Alguien más que quisiera dar un comentario? ¿Algún consejo? A ver, claro que sí. ¿La dama primero? Bueno, para tener sano el cuerpo humano es tener una dieta balanceada, cuidarnos, no tomar productos que nos afectan a nosotros. Ok, ¿la comida chatarra? Sí, no coman chatarra. Yo creo que todos siempre degustamos unas buenas papitas, ¿no? Sí. Entre otras cosas, no sé qué más. No es que esté bien, pero a veces lo hacemos para darse un pequeño gusto. ¿El compañero qué más nos iba a decir? Sí, mi amigo. Bueno, pues que hagan ejercicio porque es lo que mantiene al cuerpo en buen estado y la condición física también es muy importante. Hacer este ejercicio, aunque sea diario, 20, 30 minutos. Claro que sí, es muy importante eso. Nos van también una pregunta que yo creo que es un poquito más especializada, pero si alguien la tiene, la respuesta, adelante. Aquí es su programa, su espacio. ¿Cómo se pueden limpiar las arterias? Digo, una manera comiendo sano, claro que sí. ¿Qué más nos podrías decir? Haciendo ejercicio. Tomando mucha agua, consumir refrescos. El consumo de grasas, disminuirlo también. Y comer saludable. Así es. ¿Alguien más que nos quisiera dar un comentario? Bueno, vamos a pasar a la parte de los saludos. Si pudiéramos empezar contigo, adelante. Pues yo le mando un saludo a todos los de mi escuela y pues gracias por vosotros. Bueno, yo le mando un saludo a la técnica 67, a mis papás, bueno a toda mi familia. Y quiero felicitar a mi abuelita porque ya hace cumpleaños. ¡Felicidades abuelita! Bueno, pues yo les mando saludos a todos mis maestros de la técnica 94, a mis compañeros y a las maestras que están aquí con nosotros, gracias por traernos y por darnos esta experiencia tan bonita. Ah, y a los de aquí también. Hola a todos. Claro que sí. Yo le mando un saludo a Dayana y a Miguel y a la profesora de historia, Alma Lilia, que me decían suerte antes de venir. Saludos a todos ellos. Bueno, yo les mando saludos a los maestros de la técnica 94 y a mis amigos. Ok, saludos. Bueno, yo les mando saludos a los maestros, a la maestra de química, a los maestros Guadarrama y a todos los maestros, a mis amigas. Que todos les pongan 10. Sí, bueno, yo les mando un saludo a Tercero F y a la técnica 94, todo el personal, como a nuestras maestras y personal de aquí, de esta institución. Saludos a Tercero F y toda la institución. Bueno, yo les mando un saludo a todos mis compañeros del Tercero G y a los que trabajan aquí porque nos atendieron bien. Bueno, pues a nosotros realmente nos toca agradecerles a ustedes, el que hayan venido acá, este es su espacio, siempre se los vamos a decir, el día que gusten volver a regresar, aquí serán bien recibidos, este es espacio para ustedes, para que ustedes expresen, gracias a ustedes, nos despedimos y nos vemos en la próxima, mi nombre Oseas Camarillo, recuerden estamos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!